Vamos, vamos. Bueno, muchas gracias a cada uno. Gracias por... ¡Vamos! ¡Vamos, Andy! ¡Que venga todo arriba! ¡Vamos, Floppa! ¡Que venga el campeonato! ¡Vamos, Floppa! ¡Vamos, Floppa! ¡Aplausos! ¡Cabarecho! ¡Aplausos! ¡Vamos, Floppa! No sé de algo, no es guiarle a los muertos de tu vida. Siempre pido ante tu vida, no es guiarle a los muertos de tu vida. Siempre pido ante tu vida, no es guiarle a los muertos de tu vida. Siempre pido ante tu vida, no es guiarle a los muertos de tu vida. Siempre pido ante tu vida. Siempre pido ante tu vida, no es guiarle a los muertos de tu vida. Y el camino que duele, más se apaga No se olvida, sin la vida Y no tiene que apretar Se la luz, se le da Tu vida, a los muertos No se encuentra, ya vicio No se encuentra, ya vicio No se encuentra, ya vicio